Hola nena, mira, quítate a mi lado El rey no te dijo, todo está acabado Tú no eres mi nena, yo no soy tu baby Nunca comprendí que todo tiene su final Ahora yo estoy como un loco enamorado Donde yo quiera, mi dama está a mi lado Se las toma conmigo, es dueña de mi cama Me canta canciones, me grita que me ama Acabando, yo quiero estar mi morena Ya yo terminé contigo Tú tómate tu destino Échate pa' allá Mi morena, yo quiero estar con ella Tú tómate tu destino Ahora ya es mi camino Échate pa' allá Mi morena, yo quiero estar con ella Tú tómate tu destino Amor, ella es mi camino Échate pa' allá Corre tú y ti pa' allá Y sigue tu camino, contigo no quiero na' Me viste con la morena y gírate pa' atrás Tan jodida mala mía, te di una oportunidad No supiste apreciarme y ahora tienes tu lugar Bandida, mira la vuelta que da la vida Tengo una mulata dura cuando tú ibas de salida Estamos bien, va todo bien Y haciendo el amor, pa' qué hablar Te llevas doscientas millas por delante Caminando la tela se ve más interesante Ella becha de Gucci, yo Versace Ya tú sabes, transicante colombiana y la ruleta con diamante Acabando, yo quiero estar mi morena Ya yo terminé contigo Tú tómate tu destino Échate pa' allá Mi morena Mi morena Yo quiero estar con ella Tú tómate tu destino Amor, ella es mi camino Échate pa' allá Mi morena Yo quiero estar con ella Tú tómate tu destino Amor, ella es mi camino Échate pa' allá Rompe corazones Valen mil millones Profesora, excepto Pero de amor, ella sí no sabe Rompe corazones Valen mil millones Profesora, excepto Pero de amor, ella sí no sabe Es que dichoso es el que vive en tu paraíso Cuando estoy con ella, mami, esto es un hechizo Mi morena Yo quiero llevarla a las estrellas coquetas Ahora mi dame en tu segunda mesa Mi dama, mi reina, mi dueña, mi jefa Ja, 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 ja Mi morena Yo quiero estar con ella Tú tómate tu destino Amor, ella es mi camino Échate pa' allá Mi morena Yo quiero estar con ella Tú tómate tu destino Amor, ella es mi camino Échate pa' allá Échate pa' allá Dale Carrillo Los ángeles bailan Wiccaje Ja, 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 ja Nos pegamos Nos pegamos ¡Suscríbete al canal!